Sí, así es. Este sábado 16 y domingo 17 de diciembre tenemos la fiesta del río. El sábado es la maratona acuática, se va a estar dando inicio a las 14 horas. Los nadadores largan del camping del río Colorado y del camping de la Adela en forma paralela. Su recorrido es nadar atravesando los cuatro puentes hasta el bailearo de Buenaparada. Una vez que llegan ahí los nadadores, son recogidos por colectivos que serán trasladados al camping del río Colorado. Ahí se va a hacer la presentación, más o menos aproximadamente a las 4 de la tarde. La presentación, hablarán ambos intendentes y la premiación. Luego, el domingo 17, es el triatlón. Eso da inicio a las 11 horas en el camping de la Adela. Ahí los nadadores se largan, llegan al puente viejo de acá de la Adela, salen del medio acuático, entregan el testimonio y ahí agarran sus bicis para hacer el recorrido que es toda la avenida Libertador hasta la caminera de la Adela, vuelven a bajar, así son tres vueltas. Una vez finalizada esa disciplina, la del ciclismo, comienza la del pedetrismo. Dejan las bicis y realizan el mismo recorrido, más corto es hasta el primer pianito corriendo. Así que bueno, eso como para arrancar tenemos este fin de como ya y el domingo a las 14 horas estaría terminando y ahí se va a hacer la premiación y bueno, van a hablar de eso. Bien, un año donde obviamente esto, el río acompaña más que nada por la cantidad de agua y el caudal que tenemos. Sí, gracias a Dios, este año viene con bastante agua, de hecho ya los nadadores están entrenando hace dos meses aproximadamente. Así que sí, buenísimo que viene con bastante agua. Cambiando de tema, ¿alguna novedad sobre el Provida? Bueno, terminando la fiesta del río, como próximo tenemos el Provida, la famosa colonia de vacaciones. La idea es, se tendría que estar arrancando entre el 2 y el 3 de enero a más tardar, pero bueno, dependemos, eso es una bajada que viene de provincia. Así que estamos todas las localidades iguales a la espera de ese programa. Una vez que llegue, ahí sí vamos a alargar el tema de las inscripciones, cómo van a ser las inscripciones, en qué lugar, en qué horario. Pero bueno, estamos a la espera del programa de provincia. Lo que sí ya tengo es conformado todo el equipo de trabajo para el Provida. Tengo a profesores de educación física, estudiantes de educación física, estudiantes de otros profesorados. Otros chicos que han trabajado en Provida, que también están estudiando otros profesorados. Ya tengo guarda vida, ayudante de guarda vida. El plantel está, digamos, pero bueno, falta la bajada de provincia.